Si ves el alba, aplivo hacia el cenicero, sería sincero Me ensumerco en silencio a los polsiceros Digging, busco break, dinero como oro, un minero Momentos mágicos que captan mis hechiceros Logro la cata, escucho y robo sacks Mientras mis ojos me delatan por el wax Miro los taxis tras su mapa Olor a kill y entre los facts, aquí ni latas No pierdo el feeling por el dealing de esta etapa Y really sueño por Dubai, aunque prefiero Uruguay Ay, rolo twice, compro la caja y baby, usa Mudai Escribo todo esto de rolo, comenzó Aldo Danai Codo a codo, siendo honesto, esto es como Muay Thai Un Conor Rao, como Fai, nada sobre la cheese Y orégano de Keith, mira si voy a pensar en this beat Me siento un rapper solitario de las calles de Queens Buscándolo de Royal Queens, mientras mi baby los twins Perro believe que, Y-O-L-O-S-O-N-O-V-I-G-S-N-O-L A fin de verme al fin con algo más que soñar Ganar, más de lo que tengo, solo me hizo toser y retocer Debo yo al que no quiera ver mal Wet, trabajo de meses quemado en minutos Es así, se disfruta así, salud bienvenuto No me relaje, aumente el voltaje que traje Manda mensajes, tu ángel prende velas al ganges Give me one sample, devuelvo un banger Ser firmo con sangre saliendo al parque Con nauticas buscando mi embarque Sali con el garden, del barrio y gendarme Voy como barden, sin lugar para alguien de belong Que debí contarte aparte Challenge con cortos saxofones Escucho xilón phones, mientras aplico H2O con xilocón Velo legendario, give me mil jaguares Cuando cae de partos no que en Cali Por honor y mani Arranco y saludo amiguero, voy donde nace el dinero Me miran los números, entonces respondo de enero a enero lo genero Sin papelones, what? Solo pensando en el gol Se abre telón y coloco mis dones Pongo los planes y estoy Me llevo a la piba con droga Me gusta la pita indolora Yo me tato hasta la soga Tengo caimán en el Cora Símbolo a símbolo, yeh Del Capitolio de los ídolos Sé que explote como en Líbano Y armo un laberinto con Ícaro Sé que te veo la próxima Ella se viste en Mecocina Estoy a punto de alucinar Entro a usinas y posimas Acá nos buscan a Jisus La calle requiere Jiu Jitsu Yo soy el logo de Mitsu Un ágil con cara de Fisu Mami te invito a pasear Quiero ir a un largo a life Nace ya estaba tu escrito Vida de un perro marginal Yo nunca acudo a los dioses Grabo mis voces Ya me conocen Fumo y mi chica no toce Estamos muriendo Te juro que no sé Si me van a disparar Tengo una vida en un RAR Yo sé que pego la vuelta Y disfruto otra vida animal Te voy a explicar Los que me turman en Tical Si no hiciste la vertical Te escuché todo en modo delicado No me importa lo que piensen en mí No me importa lo que piensen de mí Yo estoy sumergido en mi peli Tengo un poco de tierra y algunos fetis Alguna fe en mi cara Un río en mi peli Yo estoy sumergido en mi peli Tengo un poco de tierra y algunos fetis Por eso no me importa lo que piensen de mí Por eso no me importa lo que piensen de mí Yo estoy sumergido en mi peli Por eso no me importa lo que piensen de mí Comas un pene rigati Busco un imperio bursátil A mí no me den el fugazi Es que no hay dudas Yeah Tuve finales con Rugal Salgo sin frecuencia a Schumann Intento llegar hasta Truman Solo me importa la Ralph Una de arena y de cal Sube y me tomo el mezcal No aplico la mezcalina en la piñal Yo no le re en un caldeal Bitch salí con un disco mundial Hacé la copa en la filial Fumé y escribí para Atlantis Ahora me mueven los watts Ahora me prendo otro bat Sé que me expreso por rap Y busco comprar otras chaps Sé que la vida es la mesa Tiene el aturado a Clemenza A Mancherano es la defensa Yeah Por eso no me importa lo que piensen de mí Yo estoy sumergido en mi peli Tengo un poco de tierra y algunos fetis Alguna fe en mi carro en vivo en mi peli Yo estoy sumergido en mi peli Tengo un poco de tierra y algunos fetis Por eso no me importa lo que piensen de mí Por eso no me importa lo que piensen de mí Por eso no me importa lo que piensen de mí No me importa lo que piensen de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me corté como esquejes Vuelo las cookies sin desexte Pongo mis sentidos en el este Toda mi energía en el enceste Las calles te cocinan como una escen En el regazo de la madre tierra vivo Sabes lo que yo te digo hablando con dioses botánicos La pirámide oprimiendo a todos los mágicos En pánicos mesopotámicos y diplomáticos Vives en el tráfico por monarcas parásitos Yo no pido nada, siempre gasto mi neumático Relajándome, creciendo todo, estoy automático Diciendo la verdad y no hace falta en los simpáticos A un ritmo frenético Tengo humo en los éxitos Pobro y romántico Cuidando el bioma Con seres de origen hermético Coleccionando tejidos genéticos Hermano, todo esto es magnético Me llaman los cactus de México Habito encerrado con soles eléctricos Amanecí con melaza En una patria malaza Con un par de show y tazas Hablando y metiéndote el pan en la salsa Todos mirando su cielo Entre cigarros y hielo Todos me dicen a celo En el barbero escucho barderos Agarro trico de fito Mérito a mérito ser un perito Sumo más electrolitos Tengo mis ritos, actúen quito Todos los fecas sin hechos Cuántas personas sin techo Yo no percibo las bitches, bro Grabo pa' no darme un techo Pago a su jefe Tengo una panera en veje Tengo mi eje Gano la lana y se teje Ya me corté como esquejes Huelo las cookies sin desexe Pongo mis sentidos en el este Toda mi energía en el enceste Las calles te cocinas como una estén Pago a su jefe Tengo una panera en veje Tengo mi eje Gano la lana y se teje Ya me corté como esquejes Huelo las cookies sin desexe Pongo mis sentidos en el este Toda mi energía en el enceste Las calles te cocinas como una estén Tengo una panera en veje Tengo una panera en veje Tengo una panera en veje Me llamo de hoja super Sonaba en nazi Luego mami más de nips y hazda Baby rasta Hayes era electoplasma Si pica el olor a nafta Se la gusto de un gangsta Lo gasta Sin gran verdad entre astronautas Felinos y cuarsos Suba al espacio Hace de potasio, oro y calcio Hay que entender, hay que saber A ver que toca En el momento de cerrar la boca Si otro enfoca Aprender de mis errores Traen cosas mejores Siempre y cuando reconozca Es toda mi paz y lo valores Polo Alga López Linde Rau Stock de Choco López Palo de hockey Latin City Viola gran Cherokee Aplico un portafolio Mientras todo eso folio Vos porto afuera Lo que exporto en mis canales mono Aunque la gente te utiliza A veces como escala Tuviste suerte Es que otras veces Es como carnada Cantando la desgracia Resucito en la farmacia Descubrí que la fragancia Que persigo sancía Navegué en sustancia Si sufrí por la distancia Me crié con rap De USA, España, Chile y Francia Analizo mi condition Me traje ir un lixo Surfeo los días de Ambition Con Play Apple Fiction Por favor, ¿por qué me aplauden? Solo soy quien narra Amortiguando lo que vivo Busco la cake Que si lo pegué Pero está Vida de aceitación De la dicta mental Huele Se mueve el fader Cuando suelto todo rap Y saben que dame Baby, baby, daddy Baby, baby, daddy Con la cake Que si lo pegué Pero está Vida de aceitación De la dicta mental Huele Se mueve el fader Cuando suelto todo rap Y saben que dame Baby, daddy Baby, daddy Baby, daddy De la serpiente intermitente Que aunque intente Nos vende Pone fingimos en la mente Alimentando a otros entes Es evidente Que el bosco señalaba Las fuentes Están pendientes Comen cuando el miedo Te envuelve Avances con enteógenos En partidos lacrimógenos Entre guerras Con patógenos En medio Hay un foque No es un rap Laura Y el aura en gil En el cauce Río arriba Están los sauces Aunque todos estos pausen Para entrar En mi cielo Necesito otro banjero Fumando estricto Escribo Necesito esos NARF No don't No don't No don't No don't No don't No no, no Mientras se eleva en pirámide show Me enamoré de Cleopatra La humanidad se masacra Yo ni idolatro esta vida macabra Tarde o temprano se sangra en el mundo del abracadabra Saco la mano del ancla, repito los mantras La tierra se labra, tuvo una vida en Sumatra Y dejó una carta con posdata Al lado de champaña rosata Y me fui al infierno de corbata Inmediata, no me confundo con sexo Ni es que desprecio el anexo Lo siento en el plexo si fue sin conexo Pero todo flexo Fumo y a veces lajeo Quise las prendas de Keo Me perdí en el caudal del Egeo Lloraba en mi apogeo Sé que llegué al coliseo Aunque mi sitio era con Galileo No titubeo un segundo y peleo con Morfeo Todo esto esta feo Vengo del sol en la elipse Sé lo que pasa en eclipses Milagrosa mujer en un blister Empezamos la guerra con Intel Te hice dibujos en Naka Te cantaba canciones de Rascal Me alejé y congelé como Alaska Con tal que esta aurora renazca Quise marfil de elefante Para verte y sentirme importante Pero al tenerlo adelante Lo vi, me volví y me sentí indiserable Nunca más probé la carne Las plantas me dicen que ríe y me calme Que van a sacarme, que luego reencarne Nada más pueden darme Entonces vivo un monólogo A un desilbiólogo Y juego con potas y fósforo Un día monótono Cómo no, cómo no En muchos palacios de Tercopol Y cuantos Picassos con aerosol Con tanto arquitecto de Salomón Que traigan el oro del faraón Ella fue igual a Calypso Sus ojos parecían fenicios Sacaba aroma al limón de silicio Veneraba el solsticio Pelé por ella, fue mi Atenea Entre los dioses una vida atea Espero juntarnos como Corea A veces te sangras en mi cochea A veces te sangras en mi cochea Amén.